Un nuevo hecho de asalto a repartidores se registró en la tarde este lunes en la localidad de Pastoreo, kilómetro 42, distrito de Obligado. La comisaría 69, Pastoreo, distrito de Obligado, comunicó un supuesto hecho de robo agravado. Ocurrió el día de ayer a las 14.20 horas aproximadamente en un camino vecinal de la localidad de Pastoreo, kilómetro 42, consistente en una hoja de cheque por un valor aproximado de 13 millones de guaraníes. Dineron efectivo a la suma aproximada de 400.000 guaraníes, más dos aparatos celulares. Resultaron víctimas Francisco Javier Riveros Olivera y Jonathan Abel Mereles Sarsa, ambos empleados de la distribuidora GSA de la localidad de Obligado. Según manifestaciones, lo mismo se encontraban circulando a bordo del camión, que es la propiedad de la empresa. En el momento de alcanzar el kilómetro mencionado, le salieron al paso tres personas de género masculino con armas de fuego en mano, quienes le intimaron para que entreguen su pertenencia, quienes se apoderaron de los objetos mencionados más arriba, para luego darse la fuga a pie. Según manifestaciones de la víctima, es la primera vez a esta empresa. ¿La primera vez? ¿Sería en la zona rural también? Sí, así mismo, zona rural de esa localidad. ¿No sufrieron lesiones las víctimas? No, no sufrieron lesiones, solamente fueron atracados. Según manifestaciones de las víctimas, estaban entregando pedido y al pasar el puente Arroyo Palmito en una curva muy cerrada, le salieron los indicados quienes los interceptaron.